Padre Ritmo que estás en la salsa, salsificado sea tu nombre. Tú, cada vez que te he visto llegar, al ver que no te ibas a quedar, decidido dije nunca más, más, nuevamente estúpido probé, de ese dulce amargo cuando sé, lo que siento cuando tú te vas. Tú, en tu mano está mi corazón, lo dejas caer sin compasión, miras con desprecio tanto amor, y creo que bastante soporté, acabe esta locura de una vez, no vuelvas nunca más a mí. Una vez más, aquí, curando las heridas de este amor, me quedaré, aquí, llorando nuevamente este dolor. Y ahora tengo que aprender, lo que es vivir, si no estás tú. Tú, cada vez que te he visto llegar, no me pensé que te ibas a marchar, pero nunca te quedaste aquí. Y, desde el fondo de mi corazón, antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Una vez más, aquí, curando las heridas de este amor, me quedaré, aquí, llorando nuevamente este dolor. Y, si me preguntaras si mi amor, sigue siendo tuyo, sé que yo, yo, nuevamente te diré que sí. Y, desde el fondo de mi corazón, antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. La música del inframundo de la salsa. Antes que pierda la razón, no vuelvas nunca más a mí. Vampiro.